Música ¡Ey! ¡Pero qué pasa chavales! Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Ahora sí vienen los chidos ¡Eso se llama estrategia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me hace gracia, me he reído un poco Pero no me hace gracia, no está bien esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!